Hasta lo que va de mañana ha sido poco. De verdad, en otras veces ha habido cola por aquí, cola por allá, y hoy las colas son poquitas. Sé que mandan a las personas para escanear el carné de la patria, creo, pero de verdad no he ido para allá. ¿Para quién es lo que va a decir? A los votantes, sí. Van hacia el centro de votación y los mandan para acá, y les escanean el carné, los anotan, una lista. Lo que sí sé es que por ser el torno rojo es referente al oficialismo. Lo que sí quisiera que suceda es que todo esto cambie, cambie para mejor para todos nosotros, porque todos tenemos la necesidad de cambiar, de recibir un nuevo cambio, algo mejor, donde podamos vivir con tranquilidad, no solamente la parte de seguridad, sino económico y todos los aspectos que puede tener un ciudadano.